Como una rosa marchita La niña de la merced A cantarle copla llegó a su ventana Un guapo gitano que la enamoró Floreció la risa de la jerezana Y a los cuatro vientos esta copla cantó Campanero, campanero Del barrio de la merced Que repiquen tus campanas Que ha nacido mi querer Dile que lloren conmigo Por tu cariño, gitano Que repiquen tus campanas Campanero jerezano Junto a su reja floría Quiere ocultar su dolor La rosa de su alegría De nuevo se marchitó Porque aquel gitano que tanto quería Del brazo de otra riento pasó Y la jerezana ya no sonreiría Y a los cuatro vientos llorando cantó Campanero, campanero Del barrio de la merced Haz que doblen sus campanas Porque ha muerto mi querer Diles que lloren conmigo Mi desengaño, gitano Haz que doblen tus campanas Campanero jerezano Diles que lloren conmigo Mi desengaño, gitano Haz que doblen conmigo Haz que doblen tus campanas Campanero, campanero Ah, hoy campanero jerezano No, no El barrio de la merced Gracias.